Cantando con la agrupación musical, avivamiento de yoga Hay momentos en la vida que ya no puedo más Momentos de tristeza, de soledad Hay momentos en la vida que hay que sonreír En medio de la tristeza y del dolor Pero Jesús a mí me ha dicho, yo estoy contigo En medio de la angustia y de la ficción Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Yo estoy contigo en la tristeza y el dolor Yo estoy contigo Jesús me ha dicho Yo estoy contigo en la escasez y enfermedad Y estás cansado, yo te ayudo a continuar Yo estoy contigo en la escasez y enfermedad Yo estoy contigo en la escasez y enfermedad Yo estoy contigo en la escasez y enfermedad Jesús me ha dicho Más de mi mano, yo te ayudo a continuar Hermanos, con el gozo nos unimos cantando Tenemos con nosotros a nuestro hermano Juan Elías y Tomás Enrique Adelante muchachos There are moments in the life that I can't take care of anymore Moment of sadness, of loneliness There's a moment in the life you have to smile In the midst of sadness and pain But Jesus told me I am with you In the midst of anger In the midst of sadness I am with you I am with you Jesus has told me In the midst of sadness and pain I am with you Jesus has told me Jesus has told me If you're tired I will help you to continue I am with you I am with you I am with you Jesus has told me I am with you Jesus has told me Jesus has told me You go from my hand I will help you to continue I am with you I know it's not that easy As you get out of the problems Keep going Keep going Keep going On the work of God Así es Juan Elías Pero a través de la palabra Dios nos puede guiar Timeline mientras Dios nos puede guiar Gracias por ver el video.